Escuchas la radio católica de Tachira, radio natividad, la voz de Dios Muy bien, ahora si por favor, vamos a presentar Bueno, claro que si, les hablo de Anthony Joves, es educador de carrera, cantautor y músico católico Ha dedicado sus talentos para alabar a Dios Anthony Joves nace en Caracas y es tachirense de corazón Desde muy joven, inició este largo pero seguro camino del Señor en la parroquia María Auxiliadora de Cordero En sus inicios, como laico, formó parte de la catequesis y la juventud franciscana de la parroquia Apoyó el nacimiento de la parroquia Santuario Nuestra Señora del Carmen del Monte Carmelo Y está trabajando o ha trabajado con la animación juvenil Y desde el servicio de música, hoy en día, forma parte de la rectoría San Francisco de Asís De las comunidades de Manuel Felipe Rogeles, Lomas Blancas y La García También del municipio Andrés Bello Tiene una producción musical titulada Entrega de Amor En la cual encuentran el homenaje al Santo Cristo de la Grita Con su tema Rostro Sereno Autor del tema Seamos Luz Hipno de la cesta y de ahí en adelante de todas las noches de luz Y actualmente se encuentra grabando su segunda producción musical En donde encontrarás el homenaje al año jubilar de la misericordia Con el tema Tiempo de Misericordia Que ya se encuentra sonando por nuestra radio natividad Para Anthony Joves, cantarle a Dios es sentir su espíritu iluminando su mente Su vida y su corazón Es sentir su presencia Señores, por favor nos ponemos de pie Y recibimos con una ovación fuerte Agradeciendo a Dios por la vida y por el ministerio De Anthony Joves Buenas noches mi pueblo de Dios ¿Cómo están? Yo quiero un grito fuerte para Dios con la palma de Dios A ver, vamos a seguir Pa, 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 pa ¿Dónde está la alegría del pueblo de Dios? Vamos a ver un grito, un grito, un grito, un grito, un grito, un grito ¡Viva Cristo! ¡Viva un grito, un grito! ¡Gracias por ver! 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 A ver dile gloria, gloria, gloria a ti, mi Señor, gloria, gloria a ti, mi Señor, gloria, gloria. A ti, mi Señor. Que le glorificamos y le alabamos. Es por eso que le amamos y le bendecimos. Un aplauso para Dios. A ver, quién la noche de hoy quiere que la luz de Cristo brilla en su corazón. Muy poquitos, a ver, no se escuchan casi, a ver ¿Quién quiere que la luz de Cristo viva en su corazón? ¿Serán las mujeres? ¿O serán los caballeros? ¿Serán todos los jóvenes que están acá? ¿Quién ha escuchado Tiempo de Misericordia en Radio Natividad? El que la haya escuchado o ya se la sepa, o algo así, un poquito, cántela con nosotros Tiempo de Misericordia, así Los aplausos son para Dios Es tiempo de Misericordia, es tiempo de hacer obras de amor Es tiempo de abrir puertas, las puertas del corazón Es tiempo de Misericordia, es tiempo de hacer obras de amor Es tiempo de abrir puertas, las puertas del corazón Lo que pido a ustedes es misericordia Y no sacrificios, lo dijo el mismo Jesús Lo que pido a ustedes es misericordia Y no sacrificios, lo dijo el mismo Jesús Es tiempo de Misericordia, es tiempo de hacer obras de amor Es tiempo de abrir puertas, las puertas del corazón Es tiempo de Misericordia, es tiempo de hacer obras de amor Es tiempo de abrir puertas, las puertas del corazón Entonces el Rey dirá a los que estén a su derecha Venid, bendito de mi Padre Tomen posesión del reino que ha sido preparado para ustedes Porque tuve hambre y me diste de comer Sed y me diste de beber Fui forastero y me hospedaron Estuve desnudo y me vestiste Enfermo y me visitaste Preso, viniste a verme y consolarme Es tiempo de, es tiempo de misericordia Es tiempo de hacer obras de amor Es tiempo de abrir puertas, las puertas del corazón Es tiempo de misericordia Es tiempo de hacer obras de amor Es tiempo de abrir puertas, las puertas del corazón Y si has hecho todo con tu corazón Vendrá la respuesta del reino de Dios En verdad te digo En verdad te digo Siempre que lo hiciste Con mis más pequeños hermanos Conmigo también lo hiciste Es tiempo de abrir puertas, las puertas del corazón Es tiempo de misericordia Es tiempo de hacer obras de amor Es tiempo de abrir puertas, las puertas del corazón A ver, yo quiero la palma de arriba A ver, con alegría Pa, 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 pa Un grito para Dios Los que se sienten de la alegría de Dios Me acompañan Separando nuestros pies de la tierra Pa, 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 pa Es tiempo de misericordia Es tiempo de hacer obras de amor Es tiempo de abrir puertas, las puertas del corazón Es tiempo de misericordia Es tiempo de hacer obras de amor Es tiempo de abrir puertas, las puertas del corazón Y los gustos vida eterna tendrá ¡Viva Cristo! A ver, yo quiero la palma de arriba Pa, 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 pa Vamos a decirle al Espíritu Santo de Dios Que estamos esta noche aquí Y de esta manera yo me despido de ustedes Porque vienen muchas sorpresas madres Y la bendiga Se les quiere mucho Pa, 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 pa. Muéveme, tómame a mí, Espíritu Santo, muéveme, tómame a mí. A ver muchachos, vamos a hacer algo, vamos a bajarle un momentico, cuando yo diga Espíritu Santo, muéveme, tómame a mí, todos decimos tómame a mí, ¿cómo es? ¿Cómo es? Espíritu Santo, muéveme y nos movemos, a ver, ¿cómo nos movemos? Hay unos que mueven, no, hay unos que están tiesos, a ver, ¿cómo nos movemos? Eso, Espíritu Santo, muéveme, tómame a mí, Espíritu Santo, muéveme, tócame, tócame. A ver, vamos a hacer algo, tocamos al que tenemos al lado, tocamos al que tenemos al lado, no importa si no lo han visto. Ay, vecina, estaba aquí toda la tarde, no lo había visto, ay, tan hipócrita, perdón, mentira, vamos a ver, Espíritu, Espíritu, Espíritu Santo, muéveme, tómame a mí. Espíritu Santo, Espíritu Santo, muéveme, tómame, tómame a mí, porque cuando tú estás en mí, mis manos te aplauden, te aplauden a mí. ¡Papá, papá, 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 papá! Porque cuando tú estás en mí, mis piernas se mueven, se mueven por ti, porque cuando tú estás en mí, el que no brinque no siente que Dios está en su corazón. Así que desde el más pequeño, al más grande a brincar, brincando. ¡Va, va, 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 va! ¡Por aquí, por aquí! ¡Ajá! Espíritu Santo, ven, Espíritu Santo, muéveme, tómame a mí. ¡Espíritu Santo! Espíritu Santo, muéveme, tómame a mí, Espíritu Santo, muéveme, tómame, tómame a mí. Espíritu Santo, Espíritu Santo, muéveme, tómame, tómame a mí, porque cuando tú estás en mí, mis manos te aplauden, te aplauden así. Porque cuando tú estás en mí, mis piernas se mueven, se mueven por ti. ¡Más rápido, más rápido, más rápido, más rápido, más rápido! ¡Un grito, un grito, un grito, un grito, un grito! ¡Arriba, arriba, arriba, arriba! ¡Va, va, 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 va! Porque cuando tú estás en mí, mi corazón late la tía. ¡Ay, mire yo, muchachos, muchachos, que vi un corazón, vi un corazón chiquitico! ¿Cómo es el corazón para Dios? Hay unos que están haciendo... ¿Cómo debería ser el corazón para Dios? Porque cuando tú estás en mí, mi corazón late la tía por ti. Porque cuando tú estás en mí, mi corazón late la tía. Muchas gracias, que el Espíritu de Dios esté con ustedes. ¡Arriba la palma! ¡Va, va, 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 va! ¡Viva Cristo! ¡Viva la Iglesia! ¡Buena noche! ¡Dios le bendiga! ¡Gracias Radio Natividad! ¡Que Dios le siga bendiciendo este trabajo! ¡Feliz noche para todos! ¡Amb CA! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver!